En su calidad de vicepresidente de los mineros de Zacatecas, Eduardo López Villarreal manifestó que está en contacto con los directivos de los mineros de Fresnillo para buscar el cómo sí el cuadro fresnillense pueda continuar con su participación en la Liga Premier, esto luego de que se informó que causarían baja para la próxima temporada. Sí, son temas que no me corresponden del todo tocar, pero sí quiero dejarle claro a la gente que estamos buscando la forma de ayudar. A mí me buscaron ambas partes, la empresa y la gente administrativa de ahí y yo les dije que yo estoy para jalar y yo estoy para buscar un cómo sí continúe el equipo. ¿Esto para qué? Pues para que la oportunidad de los chavos sigan. Creo que a mí obviamente no me interesa en lo absoluto el tema económico de la franquicia, nada. A mí me interesa tener un semillero más grande con más futbolistas zacatecanos, con una plataforma más alta de desarrollo porque una segunda es mucho más cercano a Liga de Expansión que una tercera, ¿no? Entonces yo creo que pues yo buscaría eso, ¿no? Esa oportunidad de la gente de allá y algo muy importante que por ahí hay gente, mucha gente que me ha buscado y hay gente de allá que piensa que no, que los zacatecanos hacemos menos a Fresnillo, etcétera, y se me hace algo muy fuera de lugar con nosotros, ¿no? Yo creo que Zacatecas si queremos Primera División no es Guadalupe y Zacatecas, es todo el Estado y no solo el Estado, la gente que está en Estados Unidos también, que son la misma cantidad de zacatecanos que hay aquí, entonces es unirnos, es unirnos para llegar porque si queremos estar en Primera División es todos juntos, solo no vamos a poder. Eduardo López insistió que los mineros de Zacatecas quieren ayudar y dar esa oportunidad de que los futbolistas de mineros de Fresnillo puedan continuar con su desarrollo futbolístico. Es dar ese mensaje, ¿no? Que queremos ayudar, que queremos dar oportunidades y pues esto es en pro de la institución y en pro del Estado. No sé qué mucho más decir, decir que nosotros estamos buscando el como sí y que es en beneficio de los chavos, no personal ni del club, en lo absoluto. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.